de cárcel y 20 azotes públicos. ¿Está Mario? Sí, capitán. Tú, el güero, y tú, Samuel. Preparen las armas y los caballos. Me van a acompañar a Mario y a mí un asunto. Ah, Jesús, en cuanto llegue un coche me avises. Sí, mi capitán. A mí me parece bien. ¿Cuál es tu problema? Mi problema es que no quería casarme con un hombre que no es el mío. Bueno, luego lo explico. Yo era un tipo medio vago, medio borracho, pero de familia de posición. Mi padre era el jefe de la prisión de Valladolid. Había dinero, todo. De pronto, conocí a una muchacha de sociedad. Su hermano estaba encarcelado por fraude. Me pidió ayudarla. Se me entregó. Enloquecí con ella. Una noche entré a la cárcel, maté a unos cuantos guardias y saqué al muchacho que huyó. Por supuesto, hubo testigos. Mi padre supo y me ordenó desaparecer. Fui a buscar a la mujer y la encontré revolcándose con otro. Los maté. Los dos. No todas las mujeres son iguales. Tuviste mala suerte. Y si pertenecías a una familia de posición, ¿por qué nunca aprendiste a leer y a escribir? Porque nunca me interesó. Me gustaría que me acompañaras esta noche. ¿Ricardo? Aquí estoy. Estaba preocupada por ti. Estuviste ausente todo el día. Tuve cosas que hacer. ¿Ya firmaste el compromiso matrimonial con Camila? No. ¿Por qué? No hubo tiempo. Su padre se enfermó y metieron a Santiago a la cárcel. ¿Por qué? Por un problema con Mancera. Y perdóname, no tengo tiempo de explicarte. Tengo prisa. Voy a mi habitación a recoger algo. ¿Y tu dinero? Dijiste que tienes pistas. ¿De quién sospechas? ¿De alguien de aquí? Prefiero no decírtelo. Ya no me tienes confianza. Es que no es el momento. ¿Entonces cuándo? ¿Qué es lo que pasa que no quieres decir? No tengo pruebas. Pero yo te quiero... No, Lizabeta. Ya llegó el coche. Bien. ¿Qué coche? ¿Quién viene? Me tengo que ir. Nos vemos mañana. No, Lizabeta. 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 Gracias. Rápido, tía, apúrate. Ve a ver quién vino. ¿Quién vino? Ay, no lo sé, es un coche. ¿Pero para qué lo quieres saber? Por favor, vete rápido. ¿Y a quién era? No distinguí muy bien, pero me pareció ver a uno de los tres de Palacio. ¿Del Palacio Mancera? Sí. Todo derecho, mi querido Marcos. Ay, imagino que pensaste que tu boda sería de otra manera. ¿Cómo fue la otra? Don Timoteo organizó algo muy sencillo. Creo que porque no tenían hijos. Invitó a poca gente a un brindis después de la ceremonia. Y en cuanto se fueron, me dijo que todos habían ido por mordo o interés. Bueno, aunque ahora tampoco sea una situación de fiesta, Ricardo, ¿lo quieres? Me da miedo que don Jorge se enoje con usted. Por esto. Ay, no me importa. Además, no sería ni el primer pleito ni el último. Señora Ofelia, lo que le pasó a Santiago fue por mi culpa. Y créame que lo siento en el alma. No, no fue por tu culpa. Así es mi hijo. No obligo a un danoso. Lo hubiera hecho por cualquier persona. Sí. Es un alma de Dios. Por eso se merece otro destino. Mi hermana dirá misa, pero claro que don Jorge la desvirgó. Eso de que no pudo nunca se lo creí. Por eso me mata de coraje que ahora se haga la mosca muerta sin importarle quién paga las consecuencias. Vaya, cálmate, Rita. No le hace bien a la criatura que te exaltes tanto. Santiago es tu hermano y por culpa de Camila está en la cárcel. Camila no tiene la culpa de nada. Ella no le pidió a Santiago que la ayudara. No, no se lo pidió. Pero tampoco lo ha dejado en paz desde que volvió. Mira, Rita, ven. Ven, tómate la tila en la cama que ya estás cansada. Tienes que dormir mucho. Ven. Ven, Rita. ¿Dónde está Bernabé? ¿Bernabé? ¿A qué viene eso? Ya estoy enterado. ¿Dónde está? Te juro que no tengo idea. Está bien. Pero la carta que tiene es un peligro para tu hermana. ¿Y crees que no lo sé? Tengo entendido que fue tu amigo desde siempre. Entonces, debes saber de algún familiar o amigo donde se puede esconder. Sé que tiene unos parientes en Zacatecas, pero no creo que haya ido allá. A lo mejor se fue a la capital a gastarse el dinero maldito infeliz. ¿Y no te parece que deberías de buscarlo? ¿Qué tal si se regresa a extorsionarlas otra vez? O peor, que se le ocurra darle la carta a Elizabeta. ¿Tú tienes idea de lo que significaría eso? Si Bernabé le ofrece la carta a Elizabeta, tu hermana se queda sin un centavo y todos ustedes se van a vender en la ruina. Porque don Jorge le va a quitar a tu padre la concesión de todos sus negocios. ¿Quién te dijo eso? No. . . Buenas noches, hermano. Buenas noches. Perdónenla ahora, pero es una emergencia. Un descuida. Soy doña Sofía de Mancera y Ruiz. Dígame, señora. ¿Está Fray Lorenzo? Sí, sí se encuentra. Pásen, enseguida le aviso. Mi marido se ha entercado con Camila y no quiere dar su consentimiento para que se casen. Si no acceden al derecho de pernada. Sé que don Jorge Mancera sigue con esa costumbre vergonzosa e indigna que además la iglesia ha prohibido. Es evidente que su marido es un sátrapa y un impío. Sí. Por eso los traje, Fray Lorenzo. Si usted accede a celebrar el matrimonio, mi esposo no te trae más remedio que dejarlos en paz. ¿Están aquí por su propia voluntad? Sí, padre. Sí. ¿Y no hay impedimento alguno para que esta boda se celebre? No, padre. Yo me casé anteriormente, pero enviudé. ¿Conocen bien a don Ricardo López de Carvajal? ¿Es persona honorable y tiene medios para hacerse cargo de Camila? Sí, doy fe. Yo también doy fe, padre. Gracias.